Mi chapa era Manuela Mi chapa era Antonio Camilo Contreras Sebastián Lorreino No hubo nada que no hiciéramos Pagaron con su vida para permitir una salida El triunfo del no 48 horas de combate Me tocó observar al dictador Esencialmente el trabajo de hormiga que se hizo Política de rebelión popular de masas Estuvimos, por así decirlo, entre comillas, acuartelados Las primeras que se pusieron el riesgo de su vida en la calle Fueron las mujeres Católicos, no católicos, evangélicos, marxistas Comunistas, socialistas, democráticas cristianas Todos vivíamos lo mismo en la población Con el Patricio Elwin